Tu dormido porque nada más has de que he estado pronto Son las dos de la mañana Tu durmiendo y yo tomando Ya no olvidarás la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me va a hacer por ti No hay nada por mi amar del corazón Pero vaya a darse la raza que le vas a echar Y ves, tu corazón Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Ya no olvidarás la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me va a hacer por ti No hay nada por mi amar del corazón Pero vaya a darse la raza que le vas a echar Y ves, tu corazón No hay nada por mi amor me va a hacer por ti Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Para que sean bonitas Y hablando del estilo El estilo maravilloso El estilo para mover el bañil Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando El estilo para jobs Cuando miras a otros ojos tengo celos, celos Cero de tus manos cuando bajas más tengo celos, celos Hoy no te encuentras más bien, hoy no te mires más bien Hoy no te encuentras más bien, hoy no te encuentras más bien Tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo